¡Vota en la sala! ¡Estudios! No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo ni acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya no quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo